Ahí estuvimos participando junto a nuestro pueblo, nuestro pueblo uniformado y nuestro pueblo que estaba ahí viendo también por televisión en el histórico desfile Pueblo Ejército. Fuimos privilegiados al presenciar, al ser testigos de la fortaleza de ese glorioso ejército de Nicaragua que con amor a la patria avanza todos los días garantizando soberanía, seguridad y contribuyendo a todos los esfuerzos de las familias nicaragüenses para trabajar y prosperar. Mañana, compañeros, cumplen 40 años de fundación nuestra Policía Nacional. Se va a celebrar el 23 con un acto hermoso, la Plaza de la Revolución y el 24 el desfile. Mañana se va a estar también rindiendo homenaje al legado de 509 compañeros policías en todo el país. Legado de 509 que han entregado su vida en cumplimiento de su servicio. Durante estos 40 años, protegiendo la vida, la integridad física, los bienes de las personas, familias y comunidades. 488 hombres, 21 hermanas mujeres, 42 policías voluntarios, entre ellos una compañera mujer. Honor y gloria a todos ellos.